¿Preparado? ¿Por qué la penitencia tiende cumplirse y de endagora? Prefiero morrer mártir que dormir sola. En casa del curante inundí más que una cama. Sin cama duerme el cura, donde diez años duerme el ama. Confesé con un fraile que buen huyera. De penitencia yo me que lo quisiera y yo lo quise. Porque la penitencia tiende cumplirse y de endagora. Prefiero morrer mártir que dormir sola. El cura de Santa Rosa, cientos lesotanes rotes. Rompió les pelos bardiales corriendo tras de les moces. Confesé con un fraile que buen huyera. De penitencia yo me que lo quisiera y yo lo quise. Porque la penitencia tiende cumplirse y de endagora. Prefiero morrer mártir que dormir sola. El cura de la parroquia ya no compra más cebada. Cómo se morre a la burra, nada más monta la criada. Confesé con un fraile que buen huyera. Confesé con un fraile que buen huyera. De penitencia yo me que lo quisiera y yo lo quise. Porque la penitencia tiende cumplirse y de endagora. Prefiero morrer mártir que dormir sola. ¡Gracias!